¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se la estén pasando genial el día de hoy. En esta ocasión de un nuevo video tutorial en el cual hoy les vamos a enseñar a cómo quitar alguna parte que nosotros no queramos que vean en nuestra grabación. Bueno, lo primero que hay que hacer, ¿sale? Por ejemplo, que yo no quiero que salga eso de acá arriba que son las pestañas de lo que es las pestañas de YouTube, ni mi barra de tareas, porque mi programa de grabación me graba todas estas opciones. Yo no quiero que aparezcan esas. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues nos vamos a ir aquí a clic derecho, ¿sale? Nos vamos a ir a la opción donde dice recortar y zoom, y nos vamos a ir aquí donde dice recortar. Aquí en recortar vamos a irnos a la opción donde dice personalizar, ¿sale? Y aquí personalizar pues yo lo voy a quitar estas opciones de aquí, simple y sencillamente me voy aquí donde está esta cosita, para que nos marque así, y lo vamos a recortar. Igual también yo no quería que apareciera esto de acá arriba, ¿verdad? Ahí está. Entonces lo que hay que hacer es práctico, fácil, rápido y sencillo, lo vamos a dar aquí al OK, y ya no lo recorta, ¿viste? No lo recorta. Entonces, después de haber hecho eso, después de haber hecho esos recortes, vamos a ajustar nosotros, ¿sale? Porque nos van a quedar los bordes negros, vamos a ajustar un poco hacia arriba o hacia abajo, ¿sale? Tú notas que ahí nos salen las barritas, ahí está. Entonces, este de aquí lo vamos a jalar un poquitito hasta abajo, ¿sale? Un poquitito solamente, simple y sencillamente que tape los bordes negros y ya está. Eso sería todo este video tutorial, ya sabes que si te gusta el video, pues dale like, comentar, compartir y suscribirte, y si te suscribes activo la campanita de notificaciones, así por cuando ahí se va un video y les notifique.